Música Sin lugar a dudas, se deben salvaguardar los saberes y sabores tradicionales de nuestro departamento y de los distintos municipios. Norte de Santander es una región que cuenta con pisos térmicos que van desde Páramo hasta Zonas Aridas. Esa multiplicidad ha permitido que se encuentren grandes variedades de productos agrícolas. A partir de ellos es que dan origen a tantos platillos que se pueden disfrutar en nuestro departamento. ¿La invitación cuál sería? A que se pueda articular el sector empresarial, el turismo, hoteles, junto con la gobernación, las alcaldías de los municipios, la parte investigativa de la academia, las universidades, el SENA, para que se desarrollen proyectos de investigación que puedan potencializar el desarrollo de economías locales y que a su vez salvaguarden nuestra cultura y tradiciones. Música